Música Muy buenos días a todos, estamos en un nuevo programa de CAR TV Mi nombre es Ariel Basile, conduzco este programa que hoy tiene un invitado de lujo Un invitado muy especial que es este BMW Serie 4 Gran Coupé Un auto muy lindo, además de muy deportivo Que para acompañarlo y rodearlo bien vamos a estar hablando del Mercedes AMG GTR Un superdeportivo que ya se vende en el país Y también en el programa de hoy tendremos algo de autos autónomos de la mano de Volvo Música Vamos a poner un poco en contexto de que se trata este BMW Y no hace tanto que surgió el Serie 4 que hay que llegar hasta 2013 5 años atrás, donde en Europa BMW traía al Serie 4 Coupé Especialmente para reemplazar a un modelo clásico, un emblema de BMW Que era la Coupé derivada del Serie 3 O sea, la intención con el Serie 4 fue llevar la gama hacia arriba con modelos más grandes Para reemplazar a todas las versiones derivadas del Serie 3 Lo mismo hizo después BMW con otros modelos de la gama, por ejemplo el Serie 2 Que tuvo un rol similar respecto al Serie 1 O sea, fue llevando la gama hacia arriba, empujándolo hacia autos más grandes En especial para reemplazar las versiones especiales Como lo que tiene que ver con el Coupé y el Gran Coupé Para empezar a empujar y a llenar espacios en toda la gama Lo mismo que ocurrió después con el SUV X2 Que se lanzó hace poco Que empieza a llenar algunos casilleros en toda la gama La versión que estamos probando es la Gran Coupé Que es un poco más grande Que tiene además el paquete M Que le da un toque todavía más deportivo Y tiene motor V6 3.0 de 326 caballos 20 caballos más que lo que traía antes Porque estamos hablando de un rediseño de la segunda generación del modelo Llegó al país cuando fue, ya lo hablamos varias veces Este rearme de las marcas premium Que empezaron de vuelta a completar su oferta Cuando se permitió la apertura de importaciones Y cuando bajaron los impuestos internos a los autos de alta gama Ahora de vuelta el sector está midiendo lo que puede pasar Por la situación económica del país Los últimos cambios en el dólar De vuelta las marcas importadas están bajo la lupa Viendo qué es lo que van a hacer en el país Por lo pronto están rearmando la gama Ya se rearmó Y llegaron modelos como este BMW Serie 4 Gran Coupé Motor de este BMW Serie 4 Gran Coupé Que estamos manejando una versión como dijimos V6 3.0 de 326 caballos Vamos a abrir el capote Esta mole gigante que le da este aspecto tan deportivo Y ahí lo tenemos Twin Power Turbo es lo que dice acá Y estamos hablando de un auto que viene además con tracción trasera Y con una caja automática de 8 velocidades Que también se puede comandar desde levas al volante Para darle una sensación todavía más deportiva al manejo de este auto Si decimos que es un auto ágil Que tiene un comportamiento tremendamente importante en lo dinámico Sobre todo en ruta Que es estable Que anda bien a altas velocidades Estamos hablando de un BMW De un auto deportivo De una marca premium alemana No nos vamos a estar sorprendiendo con esto Es todo lo que uno espera este modelo Cuando uno acelera el auto reacciona muy bien La caja de cambios es impecable Tiene potencia tanto desde arranque Como también a altas revoluciones Porque tiene además un muy buen torque Nada de esto sorprende Es todo lo que uno espera Ahora vamos a hablar un poco de cifras si quieren Para acelerar de 0 a 100 km por hora Necesita 5,1 segundos Para pasar de 80 a 120 Venimos en ruta Venimos manejando 80 Necesitamos meterle acelerador para hacer un sobrepaso 3,5 segundos para pasar de 80 a 120 Son valores impecables Lo que tiene este Serie 4 Gran Coupé Imaginarán ustedes Tiene un consumo muy elevado Nada de eso Hay muchas tecnologías que aplicó la marca alemana En uno de sus últimos modelos El Serie 2, el Serie 4 como dijimos Son de los últimos modelos en términos de autos de BMW Y tiene un montón de tecnologías para reducir consumo En ciudad, en consumo mixto Está gastando 8,8 litros cada 100 km Es un consumo que tiene inclusive Autos chicos del segmento B Fabricados en el Mercosur Que tienen consumos más elevados que estos En ruta a una velocidad constante Puede bajar hasta 6,6 litros cada 100 km Valores impecables de consumo ¿Cómo logra esto? Además de cuestiones tecnológicas Ligadas a la motorización y demás Hay muchas cuestiones ligadas al diseño y a la construcción Por ejemplo El auto pesa 1.600 kg Es un consumo reducido en base a otros BMW Y en base a otros modelos de estas dimensiones ¿Cómo se llevó a esto? Usando materiales ligeros de construcción Por ejemplo fibra de carbono Por ejemplo aluminio En diferentes partes del habitáculo Que lo que hacen es hacer un auto más liviano Otro punto importante está ligado a la aerodinamia Es un auto muy aerodinámico con un centro de gravedad bajo Con un montón de tomas de aire Con cuestiones ligadas a la caída de la parte trasera A las nervaduras del capot A un montón de soluciones en la parte lateral Que le dan menos resistencia al aire O sea el auto necesita traccionar menos para empujar más Esto tiene que ver con el consumo Ahora cuando hablamos del comportamiento dinámico Que decíamos que es muy bueno en ruta También tienen que ver algunas cuestiones Por ejemplo el reparto del peso Está dividido 50% del peso en el eje trasero 50% del peso en el eje delantero Además de un centro de gravedad más bajo Esto lo que le da es más aplomo en ruta Esto lo que le da es a altas velocidades El auto se comporte con aplomo Donde podamos doblar y no sentir ninguna inclinación Porque está todo muy pensado para el manejo a altas velocidades Las suspensiones por supuesto andan mejor en ruta y en autopista Que en la ciudad Porque estamos hablando de un auto construido en Alemania Pensado para calles alemanas Donde no están todos estos baches que tenemos en la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo entre otras ciudades del país Entonces pues se ve mejor en ruta de altas velocidades Que en la ciudad donde quizás al ser un auto bajo Y tiene las suspensiones un poco más duras Esto se puede ver Otro tema está ligado a la caja de cambios Que tiene diferentes modos de selección Tenemos un modo que se llama Eco Ligado al consumo de combustible Donde el auto va a traccionar menos Hasta un modo Sport y un modo Sport más Que le da la máxima reacción al pie del acelerador Y además desconecta el control de tracción No lo desconecta del todo sino que lo hace aparecer más tarde Lo mismo con el control dinámico de tracción Es un modo para un llevarlo Por ejemplo a los que le gustan las pistas Le gusta la carrera Se va a volverlo a un track day Llevarlo a un circuito Le pones el modo Sport más Donde el auto va a patinar Porque tiene desconectado el control de tracción O como decíamos retardado el control de tracción Entonces se puede usar inclusive Para divertirse en un autódromo Estamos hablando de un auto muy deportivo Muy potente Y también como decimos siempre Hay que tener cuidado Ojo sobre todo con estas cuestiones De andar desconectando el control de tracción Interior del BMW Serie 4 Gran Coupé Que estamos probando Que además tiene el paquete M Y esto se nota automáticamente En las butacas que son bien deportivas De cuero Con estos ajustes laterales bien envolventes Y además tenemos una posición de manejo deportiva Una posición de manejo con el auto bien abajo Donde por el tipo de trompa además que tiene este modelo No vemos el señal de la trompa Y estamos muy pegados al piso Si bien tiene todos los reglajes que puede tener Un auto de estas características Movimientos todos electrónicos Directamente se manejan desde una palanca Lo mismo que con el volante Que tiene posibilidad de ajustarse en altura Y en profundidad No estamos descubriendo nada Con esto lo que si tiene para el conductor Son dos memorias Donde podemos ya dejar seteada la posición ideal de manejo Y cuando llegamos y la usa otra persona Tocamos el uno y nos lleva a la posición de manejo Que nos gusta a nosotros Después todo lo que tiene que ver con la calidad interior Es impecable Tanto en términos de materiales Con este tipo de apliques Con la calidad general Con los revestimientos en cuero Es todo de primer nivel Es todo premium Y le hace gala al mote de marcas premium alemanas Este modelo El volante tiene un gran agarre Muy deportivo Con la posibilidad Como vemos acá De las levas al volante Y un cuadrante bien clásico Con cuatro relojitos Uno para el combustible Uno para el velocímetro Para el cuenta vueltas Y para medir la temperatura del aceite Todo esto que vemos acá Es lo que nos da la posibilidad De tener un cuadrante Muy tradicional Con los relojitos Con una cuestión bien deportiva también Y con la posibilidad también Del head display De no desviar la vista del camino Y tener información proyectada Directamente en el parabrisas Después tenemos que hablar De la pantalla de 8 pulgadas Que domina el tablero central Está un poco alejada Como vemos Y no es táctil Sino que se maneja Desde este joystick Que tenemos acá Es del tipo tablet Flotante A mí particularmente Me gustan más Las pantallas táctil Que se manejan Desde un lugar Más cerca de la mano Una posición más ergonómica Acá lo que tenemos Es este joystick Que es práctico De todas formas Es cómodo También podemos manejar Algunas funciones Desde el volante Pero tenemos que ir Buceando Con esta ruedita Como también hacen Otras marcas premium Para ir a los diferentes sistemas Que nos permite manejar La pantallita Lo que tenemos también Es la posibilidad De conectar hasta tres teléfonos Algo que no es habitual Si tenemos un teléfono Supongamos que quien compra Un auto como este Tiene un teléfono para el trabajo Un teléfono privado Bueno, podemos conectar Los dos teléfonos Además de un tercero Tiene una serie de aplicaciones Que se pueden bajar Para controlar otras funciones Por ejemplo Para tener la música Desde Spotify La navegación Del teléfono celular Entre otras cuestiones También tenemos La posibilidad De tener un techo Un techo que es Solamente para la plaza delantera Pero que le da Más luminosidad A un habitáculo Donde dominan Los colores oscuros Todo como decíamos Las terminaciones Las costuras Está ligado también A lo deportivo Esta cuestión Ligada también A la impresión De aluminio Entonces nos da Un habitáculo Bien deportivo Una posición de manejo Abajo Y una calidad Impecable Tanto los materiales Como de terminación Vamos a ponerlo En marcha No sé cómo Lo van a escuchar Ustedes Pero ya El sonido Del motor La amplificación Del escape Le da un tono Bien deportivo Y ya dan ganas De salir A manejarlo Lo que decíamos Tenemos la palanca De cambio Una palanca de cambio Que no es De las más tradicionales Porque siempre vuelve A la misma posición Nos lleva directamente A directa Reverse Además Cuando ponemos parking Nos activa automáticamente El freno de mano Que es eléctrico Cuando vamos a una función Como la directa Ya automáticamente El auto se puede manejar Y empieza a andar Directamente Podemos ir También al modo manual Como decíamos Que lo podemos manejar Ya sea Desde la palanca O desde las levas Que tenemos En el volante Acá estamos Si lo llevamos a reversa Vamos a ver Que tenemos también La cámara De visión trasera Donde además Tenemos los sensores Y que nos alerta Ante cualquier obstáculo De todas formas Vamos a llevarlo A parking Así Nos quedamos Quietos Tenemos la pantalla Que tiene más funcionalidades No es táctil Como decíamos Si fuera táctil Sería medio Engorroso Ir hacia adelante Porque nos queda Un poco lejos Tenemos que manejarlo Todo desde esta Ruedita Que tenemos acá Si lo vamos viendo Tenemos desde cuestiones Ligadas al estado Del vehículo Para hacerle un chequeo En el mismo momento Con la presión de neumático Aceite Y demás Hay que ir volviendo Para atrás Para ver las distintas Funcionalidades Y tenemos ajustes Perfiles del conductor Para ya Dejarlos establecidos Tenemos un montón De cuestiones Que se manejan Desde acá Lo mismo que la radio Que se puede manejar Desde acá Vamos a bajarle El volumen Y toda la climatización Que se maneja Desde este comando Alargado Que va en línea También de diseño De esta cuestión De un panel Bien plano Bien alargado Que tiene apliques De aluminio Que tiene materiales Brillosos Que tiene cuero Que tiene materiales soft Materiales blandos La verdad Que es todo Muy lindo Todo se maneja Como dijimos Desde la pantalla Donde además Tenemos las conectividades Para el celular Donde podemos manejar La navegación También conectado Con el teléfono Y donde podemos Conectar Hasta tres teléfonos Y aplicaciones Como por ejemplo Spotify Que ya habíamos mencionado Tenemos acá Lo que habíamos mencionado También cuando hablábamos Del motor Que tiene que ver Con las distintas funciones Y las distintas opciones De manejo Que tiene el BMW Serie 4 Si lo llevamos para acá Ahí lo vamos a ver Modo Sport Que es el reglaje dinámico Que le dicen Si vamos al Sport Más Que vemos acá Nos desconectó No sé si lo van a llegar a ver El control de estabilidad Ya cuando ponemos esto acá Nos desconecta El control de estabilidad Y vamos a sentir Más reacción Más dura Las suspensiones Para el manejo Más deportivo posible Si vamos para abajo Tenemos el modo confort Que es el modo equilibrado Donde no es ni tan deportivo Ni tampoco consume tanto Y si vamos al modo Expo Vamos a ver Que es el modo Que menos reacción tiene Pero a su vez Con el que más combustible Podemos ahorrar Y donde después También podemos ir viendo Algunas cuestiones Ligadas a la función Por lo deportivo También hay una función Que me gusta Que está Acá Y que podemos ver La técnica en vivo Sigamos Por acá Perdón Hay que llegar Esto también hay que decir No es de los más Indicadores deportivos Que tenemos acá Donde podemos ir viendo Cuestiones ligadas Al torque Y cuestiones ligadas A la potencia Cuántos caballos Y cuánto par de motor Estamos usando En tiempo real Aceleramos Y tenemos todos los relojes Tenemos aceite Tenemos velocímetro Tenemos cuenta vueltas Tenemos también La posibilidad De medir Cuántos caballos Y cuánto torque Estamos usando En tiempo real O sea Estamos hablando De un auto Que desde lo tecnológico Desde lo digital Tiene aplicaciones Ligadas a lo deportivo Al uso en las pistas Cuando hablábamos Del diseño Decíamos que Era un modelo Que tenía Algunas soluciones Para dar un aspecto Más deportivo Que pareciera una coupe Pero que tenía Cuatro puertas Y que podía también Tener un uso familiar Perfectamente Y esto lo vemos En las plazas traseras Porque tenemos Buena distancia De las piernas La caída del techo Puede llegar a molestarle A alguna persona Un poco más alta que yo Yo mido 1.75 A una persona De más de 1.80 La puedo sentir Pero sin embargo No es como Otra coupe deportiva Donde la persona Que va atrás Va completamente apretada Acá Una persona Puede ir perfectamente Un adulto No hay necesidad No es una falsa Plaza trasera Es una plaza trasera Real Que tiene inclusive Salidas de aire Que tiene Cuestiones ligadas Al sonido De forma independiente La climatización Igual es de dos zonas No hay de tres zonas Esta climatización No tiene que ver Con No se puede ajustar La temperatura exclusiva Para plazas traseras Pero sin embargo Tenemos una buena vitalidad Acá Donde también tenemos El tipo este De posavasos Se apoya Brazos también Si no usamos La plaza central Que como también Vemos acá Vemos que tiene Cinturón de tres puntos Todas las plazas Lo que si no tenemos Es apoyacabezas Para la plaza central Baúl del BMW Serie 4 Gran Coupé Como decíamos Ya la solución De diseño Donde no termina De ser Ni un baúl convencional Ni una quinta puerta Está ahí en el medio Para este uso Entre deportivo Y familiar Cuando lo abrimos El baúl Nos encontramos Con 480 litros De capacidad Una buena capacidad De baúl Con un enrejado Además Que nos permite Sujetar diferentes cuestiones Y donde tenemos Un compartimiento extra Levantamos la tapa No encontramos Rueda de auxilio ¿Por qué no encontramos Rueda de auxilio? Porque tiene un sistema Donde se va desinflando De a poco Y donde siempre podemos andar Hasta 80 kilómetros por hora Y después si Llevarlo a Una revisión En caso de que tengamos Algún inconveniente No roba de auxilio Buena capacidad de baúl Y un sistema Muy singular En cuanto al diseño Ahora si Llegó el momento De irnos al primer corte Del día de hoy No se vayan Que ya seguimos Con más CarTV ¡Suscríbete! 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 La estabas esperando Volvió Nissan X-Trail ¡Gracias! Nuevo Citroën C4 Lounge Dejá que el confort te mueva Citroën El mejor camino hacia tu cero kilómetro Encontralo en cars.com.ar Test drives, fichas técnicas, tecnología, seguridad vial Todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo Cars.com.ar Todos los autos en el mismo sitio Este programa es auspiciado por Chevrolet Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras Chevrolet, find new roads Segundo bloque de Cars TV Como veníamos anunciando vamos a estar hablando de otro super deportivo que llegó al país Que es el Mercedes AMG GTR con un chasis especial color verde que ya se vende en Argentina Solo ha pedido un auto que tiene 585 caballos de potencia Vamos a verlo Mercedes-Benz comenzó la comercialización de la nueva versión del AMG GTR chasis C190 Este modelo captura la esencia de la marca de altas prestaciones AMG En cuanto a la motorización tiene un V8 4.0 biturbo de 585 caballos de potencia y una configuración de alta competencia En el aspecto exterior se destaca su parrilla específica AMG de diseño tridimensional que le confiere un aspecto más deportivo y agresivo con perfiles verticados en acabado cromado brillante Tiene difusor en el paragolpe trasero en fibra de carbono Splitter frontal de fibra de carbono Perfiles de la rejilla de entrada de aire del paragolpe delantero en negro de alto brillo Perfiles de la rejilla de salida de aire de los guardabarros delanteros en fibra de carbono Y embellecedores de la salida de escape en acabado cromado brillante Además su pintura AMG Green Claro Magno es exclusiva para este modelo En cuanto a su interior resalta el diseño de los asientos deportivos Y además tiene un cuadro de instrumento de diseño exclusivo con contrastes amarillos y rojos Y un botón giratorio de 9 niveles de agarre para el AMG Traction Control En la Argentina se vende solo por pedido y su precio es de 305.900 dólares Segundo corte del programa del día de hoy Antes de irnos las recordamos que pueden seguir con todas las novedades del sector En nuestra página web que es www.cars.com.ar Y también en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter El mejor camino hacia tu cero kilómetro encontralo en cars.com.ar Test drives, fichas técnicas, tecnología, seguridad vial Todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo Cars.com.ar Todos los autos en el mismo sitio La estabas esperando Volvió Nissan X-Trail ¡Gracias! 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 Nuevo Citroën C4 Lounge Dejá que el confort te mueva Citroën ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La parada siempre se detiene exactamente en la misma posición, logrando máxima precisión con el mismo espacio entre el bus y la plataforma para ascender y descender cómodamente. Está equipado con sensores que monitorean constantemente alrededor del vehículo y la información de los sensores se utiliza para dirigir el vehículo y en el futuro se usará para prevenir incidentes y accidentes al identificar objetos que se acercan al bus, ajustando su velocidad en consecuencia o incluso deteniéndolo. El bus autónomo está diseñado por una condición suave, de modo que su funcionamiento sea lo más eficiente posible en términos de consumo de energía, más respetuoso con el medio ambiente y más económico. Ahora sí llegamos a la recta final de este programa donde probamos a este invitado de lujo al BMW Serie 4 Gran Coupé que en el país tiene un valor de 89.900 dólares. Por supuesto estamos hablando siempre, como venimos diciendo, un valor muy elevado, es un auto premium, compite con sus marcas premium, principalmente con los competidores naturales de BMW que son Audi y Mercedes Benz, el Audi A4, las coupés derivadas de Mercedes Benz Clase C, son los rivales más característicos de este modelo que estamos probando hoy. Ahora sí vamos a ver qué fue lo que nos gustó y qué fue lo que no nos gustó del BMW Serie 4. ¿Qué fue lo que no nos gustó del BMW? En primer lugar, la visión trasera que es un poco reducida, tampoco nos gustó que no tenga rueda de auxilio y el precio que es algo elevado. Lo que más nos gustó fue el comportamiento dinámico del vehículo, en especial en ruta con un motor muy potente y que da grandes prestaciones. También nos gustó la calidad general y el confort del interior, así como el diseño exterior que da una solución práctica de un look deportivo y también funcional. Ahora sí llegó el momento de despedirnos, nos reencontramos el próximo domingo, 10 y media de la mañana en CAR TV, en 360 TV, pero siempre les damos un consejo de seguridad antes de irnos. Y en este caso es, si van a manejar un auto bien deportivo que tiene la opción de desconectar el control de estabilidad, traten de no hacerlo porque es un sistema que salva vidas. Ahora sí, nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima. ¡Gracias!